Hola, ¿qué tal? Esto es Dama Roja 150, mi nombre es José Miguel Josmi y hoy vamos a ver una partida muy interesante entre dos jugadores de la élite. El señor Nielsen, que tenía en aquel momento, en 2003, 2.620 puntos de elo y Sergey Karyakin, que tenía 2.527. La partida se jugó en Hastings, esto está en Inglaterra, Gran Bretaña, yo he estado en Hastings, de hecho tengo familia en Hastings, con lo cual es fantástico. Es una ciudad costera del sur, tiene playa y es muy agradable y la verdad es que jugar campeonatos de este tipo te ayuda también a visitar ciudades tan bonitas como esta, una ciudad en la que puedes incluso si es verano y hace buen tiempo bañarte, cosa que no pasa en Hastings normalmente porque llueve. Pero bueno, vamos a hablar de la partida, me voy a dejar de enrollar y como digo, un gambito de Dama aceptado, vamos a ver cómo va, el blanco juega D4, el negro juega D5 y bueno, C4 es el gambito de Dama. Aquí el negro puede jugar dos planes, uno aceptarlo, dos rehusarlo, lo más normal es que lo reuse, pero un poco hay una regla que siempre he escuchado que dice que la mejor forma de combatir un gambito es aceptándolo, pero curiosamente en la élite no se acepta, lo más jugado sin duda alguna es E6 diciendo no me voy a tomar el peón. ¿Qué es un gambito? Un gambito es simplemente la oferta de un peón que parece que no está defendido para que el negro lo tome y entonces el blanco tiene una contraprestación, algo a cambio y después intenta acabar con recuperar ese peón, eso es la idea. En este caso el negro, Cariaquín, acepta, con lo cual vamos a ver de lleno cuál es la idea de un gambito. El negro, como digo, acepta, toma el peón y aquí lo que estamos viendo es que había un peón central que se ha ido hacia un lado y esto permite jugar directamente E4, algo que no podíamos jugar en ese momento. Con lo cual, fijaos, hemos dado un peón a cambio de poner dos peones en el centro pero oye, un peón es un punto. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, es que no solamente juego E4 y pongo estos dos peones sino que además estoy atacando el peón de C4 que a la siguiente me lo quiero comer. Y está demostrado por la teoría que si el negro intenta defenderlo a toda costa todavía es peor porque aquí en estas jugadas, si por ejemplo el negro intentara jugar la normal B5 dices, oye, ¿me lo vas a comer? Pues no. ¿Me lo has dado? Pues me lo quedo. Pero entonces el blanco tiene este contrajuego que es A4 con lo cual estoy tocando el peón. Si él come, yo voy a comer este alfil, este peón y después voy a comer este otro con lo cual no está claro por dónde podría defender el negro. Incluso el negro podría decir, bueno, pues lo sigo defendiendo y juego C6. Pero aquí hay truquitos, truquitos que precisamente hacen bueno este gambito. Por ejemplo, A por B5 el negro toma en B5 y ahora simplemente el blanco saca pieza, juega en C3, está tocando el peón con lo cual sigue intentando amenazar, ganar, recuperar el peón y claro, si recupera el peón y además tiene el centro para él, pues convendremos todos que ha pagado un peón por tener el centro y luego recupera el peón, pues escucha, el negocio está servido. Aquí claro, el problema es que no hay mucha cosa que hacer porque si por ejemplo el negro quisiera aguantar este peón, simplemente este peón no está aguantando nada, simplemente viene caballo por B5 porque si se comiera el caballo nos comeríamos la torre con consecuencias desastrosas. Bueno, esto ya es conocido por la élite, evidentemente simplemente os lo quería contar para ilustrar, con lo cual este B5 no existe y bueno, lo que decía este E4 pues ha conseguido todo esto y es muy loable, pero no se suele jugar tanto E4, E4 es un poco en la jugada atrevida, la jugada que por otro lado estoy diciendo que es lo más natural, que es a cambio del peón es la más atrevida. ¿Y por qué es la más atrevida? Es la más atrevida porque el negro tiene un contrajuego inesperado y es que las aperturas se estudian desde casa, se estudian y se viene uno con la lección aprendida y aquí el negro, si viniera con la lección aprendida, jugaría la más incisiva de la posición que es E5. Esto no es lo que jugó Cariaquín, Cariaquín conoce esto, Cariaquín se lo sabe mucho mejor que nosotros, pero no jugó esto, ya veremos lo que jugó. Yo os explico por qué E4, que es la natural del gambito, que es la que estoy explicando que todo esto funciona, pues no se hace porque viene este E5 que es realmente, pues donde el negro dice, oye, vamos a ver, tú juegas un gambito, yo te juego otro contra gambito, porque claro, si hemos dicho que gambito es ofrecer un peón que está desprevenido que no está protegido a cambio de algo ventajoso, pues mira, es lo mismo que está haciendo el negro con E5, está jugando un contra gambito. Bueno, y este contra gambito, ¿por qué? ¿a qué viene? ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En primer lugar, si yo como, digo, vale, pues acepto tu contra gambito, esto ya es malo, es malo porque directamente viene este dama por D1 jaque, me tengo que comer la dama, si no, pues no hay otra jugada, y ahora aquí simplemente caballo C6 estoy, el negro está sacando pieza y tocando un peón de vuelta, así que realmente ahora mismo está tocando el peón de vuelta. El blanco dice, me como tu peón, pero el negro dice, pues me como yo el otro y encima estoy tocando tu alfil, dice el negro. Claro, el alfil se tiene que revolver, tiene que volver a E2 y el negro está mucho mejor. Tiene iniciativa, tiene ventaja de desarrollo y tiene ataque, con lo cual esto no es bueno. Así que después de este E5 no es bueno tomar. Muy bien, no es bueno tomar, ¿de acuerdo? Pero hay otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa si paso el peón? Bueno, si paso el peón, entonces el negro juega caballo F6. Saca una pieza, de momento, está tocando un peón, tiene la iniciativa, o sea que cuando menos ya con esta jugada tiene la iniciativa, pero bueno, no pasa nada. El negro tiene todo eso, pues el blanco juega caballo C3. Y ahora el negro podría jugar B5. ¡Otra vez de gambito, señores! Esto va de gambitos. B5 vuelve a ser una jugada de peón que está desprotegido, que posiblemente se lo puede comer el blanco, pero que si se lo come, por ejemplo, caballo por B5, a cambio, está dejando de proteger a E4. ¿Qué es lo que pasa? Que el negro toma N4 y aquí, pues está claro, ha cambiado el negro un peón de flanco de la columna B a cambio de comer un peón del centro de la columna E, con lo cual ha salido ganando. Bueno, aquí el blanco tendría que volver, caballo F3, porque si no, perdón, sacar pieza, caballo F3, el negro jugaría C6 y volveríamos a lo de antes. Si el blanco toma, entonces vienen estos cambios y además con consecuencias todavía peores, porque además ahora vendría un doble, con lo cual no puede tomar. Y si no puede tomar, el negro vuelve a estar mucho mejor. ¿Eso qué quiere decir? Que E5 es un cañón. Bueno, un cañón, pero ojo, porque es lo que se juega. Lo que pasa es que el blanco tiene que jugar la precisa. Aquí la precisa es jugar caballo F3. Con caballo F3, digamos que calmamos un poco las aguas y decimos, oye, mira, ya comeré el alfil. El alfil ya comerá el peón, ahora juego caballo F3 tranquilamente. Esta es la única para que el blanco siga intentando proponer ira por la partida. E4, muy bien, parece un poco de susto, ¿no? Esto, porque, a ver, esos dos peores hay en el centro. Pero bueno, el alfil ya se come el primero. Caballo C6, el blanco se enroca, alfil E6. Y bueno, tocando ese alfil, el alfil del blanco, bueno, a lo mejor queremos conservarlo. Lo jugamos en B5. Y el negro sigue sacando pieza y defendiendo el peón de D4. Es decir, que en ningún momento el negro está mal. Y por eso, pese a que esta es la mejor línea que puede jugar el blanco, por eso el negro no le importa aceptar aquí el peón y el blanco, pues, se queda un poco viéndolas venir. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que si volvemos otra vez al gambito de dama aceptado, peón por peón, después de jugar peón por peón, el blanco, tal vez, si quiere jugar más sólido y jugar una ventaja un poco más a largo plazo, tendría que jugar E3, que esto es lo que estamos nosotros recomendando en nuestro curso, el curso del gambito de dama que está en esta colección. Si buscáis el gambito de dama, veréis que el gambito de dama aceptado, nosotros lo que ofrecemos es jugar E3, creemos que es la mejor opción. Comeremos rápidamente el peón, desarrollaremos y tendremos una partida sólida en la que mantenemos la ventaja de la iniciativa que tenemos por haber llevado blancas. Esto es lo que jugamos. Pero bueno, vamos a la partida y esto no es lo que se jugó en la partida. En la partida, como digo, se jugó E4 y Cariaquín no jugó E5. Jugó C5. Vale, bueno, C5 es una variante diferente. Se llama la defensa Rubinstein, en concreto, y es una variante que propone cosas parecidas. Ya lo hemos visto. Si peón por peón vienen los cambios de dama y el negro, pues se queda bien. Pero claro, hay una sutil diferencia entre jugar E5 y C5. Y de hecho C5 es una variante secundaria que ya no se juega y vamos a explicar por qué no se juega. El blanco aquí lo que jugó fue lo mejor de la posición, que fue D5. Ojo, porque antes hemos dicho que D5 era mala, porque venía este caballo F6 que tocaba N4 y luego un B4. En fin, horrible, ¿no? Pero ahora es diferente. Ahora el negro igualmente juega caballo F6. El blanco juega caballo C3 aguantando. Y vendría este B5 igual que antes, ¿no? Para proponer, oye, te ofrezco este peón a cambio de este otro. Pero el blanco tiene aquí una jugada que es demoledora, que es realmente la jugada clave por la que no se juega este C5 más. Y esta jugada no es otra que alfil F4. Buena, la voy a poner buena aquí. Exactamente, buena. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta jugada coge una diagonal tremenda y precisamente esta es la única jugada que no se podía jugar antes y por la que el blanco sigue quedando mejor. Ahora sí, ahora el, por ejemplo, el negro tiene que jugar alfil A6 defendiendo el peón para que B5 no se pueda comer. Pero la posición ya no es buena. De hecho, ahora E5 del blanco aumenta su ventaja. Pero Nielsen no lo hizo para no bloquear su alfil que está apuntando el caballo y le puede interesar comerlo. Es decir, ahora le toca el blanco y E5 es un cañón. E5, ahora jugar E5 está muy bien. Pero no lo quería hacer Nielsen porque tenía otra idea. La idea de explotar este alfil de F4 que, como digo, es tremendo, que está tocando esta diagonal y está tocando este caballo. ¿La idea cuál es? Muy sencillo. La idea es que en un momento dado te voy a comer el caballo y te voy a amenazar el alfil que estará desprotegido. Esta es un poco la idea que tiene detrás. Primero saca el caballo de F3 y en el momento en que el negro haga algo será el momento de atacar. Y efectivamente, el negro juega B4. Vale, pues aquí al jugar B4 se desencadena rápidamente lo que significa una posición que puede estar totalmente perdida si el negro no tiene cuidado. Empezamos con alfil por B8. Con esto comemos el caballo para dejar indefenso al alfil de A6. Y ahora es crítica la jugada que sigue. La jugada natural, la que hizo Cariaquín, no es la buena. Aquí la buena sería, sin duda ninguna, comer de dama. Esto sería lo único que se puede hacer. Y aquí después de dama por A4. Dama A4 jaque vendría, por ejemplo, un caballo de 7. Y después de dama por A6, un B por C3. Y simplemente, pues bueno, seguiría un poco jugándose alfil por C4, peón por peón, torre en B1. Y aquí seguiría la partida con tensiones. Algo que parece lo mismo, pero no es lo mismo, es si cambiamos los órdenes. En vez de comer de dama, ahora imaginaos que el negro empieza comiendo el caballo. Bueno, pues esto ha cambiado. Y parece la jugada normal, que además transponga y además muy natural. Pero a partir de ahora se entra en una secuencia forzada. En la que después de todas las jugadas que van a venir casi obligadas, el blanco va a quedar mejor. ¿Cuál es esa secuencia? Bueno, en primer lugar, dama A4 jaque. Claro, aquí te puedes defender de dama o te puedes defender de caballo. De caballo es una ruina. Porque si te defiendes de caballo, vendría otra vez este caballo en E5. Tocando dos veces la misma pieza. Con lo cual, se tiene que defender de dama. La dama con el alfil. Bueno, el negro dice, bueno, pues yo gano un tiempo aquí, peón por peón. La torre que juega en B1 y torre por B8. En principio, parece que la secuencia forzada acaba aquí. Pero el blanco tiene este alfil por C4. Y hasta aquí, resulta que el blanco queda mejor. Porque no se puede jugar caballo por E4. Esta sería un poco la idea del negro. Pero es que estamos amenazando. La fuerte jugaba caballo E5. ¿Por qué es fuerte? Bueno, vamos a ver qué pasa si el negro se le ocurre comer este peón. Si se le ocurre comer este peón, lo primero que hacemos es ponerle los dos interrogantes de fondo rojo. Para dejar claro que es mala. Y lo segundo, demostrar. ¿Por qué? Bueno, porque vendría este caballo E5. Jaque a la dama. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué es lo que podemos hacer? Imaginemos que nos quitamos, ¿no? Nos quitamos en D6. Atacamos la dama. Y nos hemos quitado. Bueno, pues esto sería prácticamente una ruina. Porque vendría un alfil B5 jaque. Y si, por ejemplo, viene rey D8. Aquí tenemos este super caballo por F7. Haciendo un doble. Con lo cual no se puede jugar en D8. Y claro, el problema es que si, por ejemplo, juega torre por B5. Entonces simplemente viene un mate. Dama C8 jaque. Dama D8. Dama C6. Única taparse. Y jaque mate. O sea que tampoco parece que sirva este dama D6. Bueno, pues si no sirve este dama D6, ¿qué hacemos? Alguien podría pensar, bueno, pues me voy a F5. En F5 toco el caballo. Me ha quitado de las tonterías. Bueno, pero es que vendría una secuencia parecida. Dama A4 jaque. Rey que juega en D8. Ahora no se puede comer aquí porque está la dama. Perfecto. Pero tenemos caballo C6. Si no es por un lado, es por el otro. El rey que juega en C7. Y ahora con la calma. Con la calma. El blanco hace en Roque. Que para eso es un gran maestro. Torre B7 para quitarse de tonterías. Y después de la simple alfil de 3. Ganamos pieza y por tanto la partida. Así que tampoco se puede jugar en F5. La única que tal vez podríamos decir que parece que aguante más. Es jugar torre B6. Esto es lo que se hizo en la partida. Se juega torre B6. Pero no en esta posición. Perdón. Sino que en la posición en la que estamos directamente jugando caballo por caballo. Jaque a la dama. Y torre B6. Aquí. En este torre B6. Claro. Ahora el blanco tiene una jugada tremenda. Que si queréis podéis parar el vídeo. E intentarla encontrar. Porque es preciosa. Efectivamente. La jugada es torre por B2. Señores. Torre por B2. ¿Y por qué es tremenda? Bueno. Porque parece que me dejó la dama. Pero si se come la dama. Aquí. ¿Qué es lo que vendría? Vendría Jaque. Torre B8. Dama D8. Y después de alfil B5. Ya sería mate a la siguiente. Se tiene que tapar de torre. Es un trámite. Y alfil por torre. Es Jaque mate. Con lo cual no se puede comer esa dama. Así que si no se puede comer esa dama. Esto no lo puede hacer. Se tiene que comer la torre. Y si se come la torre. Simplemente viene caballo por dama. Así que poco se puede hacer. Después de rey por dama. Vendría otra vez la jugada del hombre tranquilo. Que es en Roque. Y esto es demasiada ventaja. Con una dama por ahí pululando. Y además fijaos que la torre y el alfil no juegan. Bueno pues estamos en esta posición. Hemos llegado a esta posición. Ya hemos dicho que viene de una situación totalmente forzada. Y que el negro no tiene la contraprestación de comer este peón. Esto lo ve. Lo ve Cariakín. Que por algo es un jugador fuerte. Y juega torre b6. Ojo porque la partida se jugó cuando Cariakín era un chaval todavía. Tenía. Era muy jovencito. Y tenía todavía 2.527. Pero aún así ya jugaba súper bien. Torre b6 anticipándose a todos estos problemas. Y las blancas juegan dama a3. Y ahora es cuando Cariakín cree que sí se puede comer el peón. Y juega caballo por e4. Pero no. No se puede comer el peón. Otra vez no se puede comer el peón. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Tal vez hubiera resistido más si hubiera jugado dama b7. Con dama b7 estoy atacando con 2. Está defendiendo con 2. Y aún se puede intentar aguantar. Pero bueno. El blanco jugaría simplemente en roque. Como hemos dicho. La jugada del hombre tranquilo. Y aquí acabaría ganando la partida poco a poco. Pero por lo menos el negro forzaría al blanco a seguir jugando las mejores. Bueno. Esto no es lo que pasó en la partida. En la partida se come otra vez el peón. Y entonces ahora el blanco simplemente se come también el de b2. El negro juega en b7. Pero ya es tarde. Ya es tarde porque simplemente se libera un poco la tensión. Dama por b6. Y ahora la jugada del hombre tranquilo. Boom. En roque. Y bueno. El blanco tiene un peón de menos. Pero tiene una posición totalmente espachurrante y ganadora. Con peón de menos. ¿Y esto por qué es? Pues es porque es como si jugara con dos piezas de más. Porque fijaos este alfil. Fijaos la torre. Fijaos el rey que no está enrocado. Nosotros sí que estamos enrocados. Lo tenemos todo sacado. Y va a tener muchos problemas. Esto es precisamente ventaja de desarrollo y de espacio. Y fijaos que con peón de menos. Esa ventaja de desarrollo y de espacio. Hace que el negro podría tranquilamente abandonar aquí. No lo hizo evidentemente. Intentó aguantar más. Lo primero que hizo fue intentar ver cómo dar salida a las cosas. Pero se dio cuenta de que caballo e5 seguía siendo muy fuerte. Con lo cual primero jugó f6 para evitar ese caballo e5. Y el blanco ya empieza a utilizar sus poderes. Los poderes que le otorgan tener tantas piezas en el tablero activas. Dama a4 jaque. El negro juega en d8. Porque jugar en f7 hubiera sido un desastre. Porque tenemos una descubierta. Y bueno, en fin, horrible. D6 directamente. D6 es una jugada muy interesante. De maestro, por supuesto. Entregamos un peón más. Evidentemente con la dama no se puede comer. Porque la dama en a4 además está defendiendo la casilla de 1 para la torre. Y entonces clavaríamos a la dama. Con lo cual no puede tomar de dama. Puede comer de peón. Puede comer de caballo. Pero con esto consigue, además de abrir líneas. Habilitar la casilla e6 para el alfil. Y es que, si os fijáis. Una ventaja adicional que tiene el blanco. Es que las casillas blancas son de él. Las casillas blancas son patrimonio del blanco. Bueno, el negro juega e5 a la desesperada. Alfil e6. Que bueno, la situación ya casi es insostenible. Simplemente se amenaza mate en una. Es decir, como no haga nada el blanco para remediarlo. Perdón, como no lo haga el negro. El blanco va a jugar dama d7 mate. Bueno, el negro está obligado a jugar en b7. Y aquí el blanco simplemente juega dama a5. Dejando claro que le quedan pocas jugadas de vida al negro. Y aquí el negro abandona. Cariaquín abandona. Y Nielsen se erige con la victoria. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque aquí, por ejemplo. Bueno, tal vez se tendría que jugar dama b6. Esto es lo que aguanta. Porque si, por ejemplo, se juega otra cosa. Como por ejemplo rey e8. Aquí vendría simplemente de 7 jaque. O entregas la dama. O te mueves con el rey. Y si te mueves con el rey. Coronamos con jaque. Y bueno, pues aunque el rey se coma este alfil. Jugar con dos damas siempre es mucho mejor que jugar con una sola. A veces hay excepciones. Pero yo creo que no tendría ningún problema Nielsen en ganar esta pérdida con dos damas. Bueno, ¿y qué podría pasar si jugara por ejemplo dama b6? Que esto parece que aguanta. Bueno, pues que simplemente viene la tremenda jugada. Parad el vídeo otra vez. Paradlo. A ver si os gusta la jugada que viene. Exacto. ¡Bum! ¡Torre b1! Otra vez. El mismo truco. Y es que si dama por dama. Como podría alguien pensar. ¡Viene mate! ¡Mate! Porque estas casillas están totalmente controladas por el blanco. Y sería el mate del pasillo. Con lo cual no puede comer. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene que hacer cualquier otra cosa. Como por ejemplo comerse ese peón. Y el blanco se come. La dama con la torre. Y después de peón por simplemente juega en a7. Ya con chulería. ¿No? Nada de comerme tu peón. Juega en a7. Amenazo mate. El negro la tapa. Pero entonces busco por aquí. Como si fuera un lateral izquierdo de fútbol. Está ahí buscando ahí D7. Y ahora aunque le pongas peones. Me los como. Y ahora es imposible de parar el mate. El negro se intenta ir. Pero después de esta triangulación. Se acaba dando mate. Bueno. Espero que os haya gustado la partida. Una partida de gambito de dama aceptado. Entre Nilsen y Kariakín. Y escuchad. Podéis poner todos los comentarios si queráis. Partidas que queráis ver. Y sobre todo esos me gustas. Y lo que os haga falta. Para seguir promocionando este canal. Si es que os gusta el trabajo que hacemos aquí. Que es semanal. Y con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias. Y hasta la siguiente. ¿Por qué te entienden?